A pesar de que uno conoce el final, sabe lo que va a ocurrir, lo mantiene a uno constantemente en suspenso. Yo pienso que una de las partes que más me interesó es el rigor histórico del libreto. La relación termina ahora. Yo no tengo nada que ver con el hermano. Teniente, ahora. La fotografía de la película, la musicalización, excelente. La libertad no se le debe a los hombres, sino a los principios. Las actuaciones de Amaury Nolasco. Hay que destacar su acento dominicano. Me importa un carajo, Johnny Aves. Y el pendejo es. El momento que más me impresionó de la película fue el momento en que al teniente amado lo obligan a asesinar a una persona que él desconocía quién era. Únete a nosotros, amadito. Ayúdanos a acabar con este asesino. Cuenten conmigo. Jefe, creo que nos están siguiendo. Yo lo quiero muerto ya. Una película que te indigna y te hace llorar de rabia y de dolor. Servicio de inteligencia americana. Solo una hora y media se reduce 30 años de dictadura. Muy bien. El teniente amado. Basado en una historia real.